Le va a dar competencia, porque baila, canta, tiene una voz increíble, mirá. Estamos hablando de Mariana, que le dicen, espérate, ahí está, le dicen Mariana y está, claro. Se considera molesta y glótona. Me sorprende, te digo, porque parece todo lo contrario. Parece todo lo contrario. Estamos hablando de Mariana Moncó, que eligió esta canción para entrar. ¡Dale, Mariana! No me importa un de qué, porque llevo todo el camino. ¡Una que sepamos todos! ¡Claro! Vamos a pasar. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mariana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mariana! ¿Cómo la voz? ¿Viste? Sí, nadie había elegido una infátil hasta ahora. Porque yo digo, acá hay que entrar con una que sepamos todos. Sí, y encima con una performance, todo, con la coreo. Y sí, porque hasta los más chiquititos, cuando van de paseo en el auto, todavía la cantan. Sí, obvio. No pasó de moda. Son canciones que no pasan de moda esas. Son canciones que no pasan de moda. Sí, te gusta cantar a vos. Sí. Andás por la vida ahí. Canto mal, canto mal. Pero si tiene una voz preciosa. Viste que dicen que hace bien cantar. Claro. Así que yo canto mal, pero canto igual. En el auto, aunque sea. En el auto feo. En el auto feo. Cantar, pero ¿por qué uno no puede cantar porque canta mal? Cantar le hace bien a la persona que canta. Hay que cantar igual. Claro, en la ducha, en el auto, cuando uno va por la calle. Totalmente. Capaz que cantas mal, pasa alguien al lado, se ríe. Yo cuando voy con los auriculares, ese es un tema. Porque viste que por ahí vas por la calle caminando. Y es como que el resto de la gente, si estás. Y aparte vos lo imaginas, flasheás que estás en un videoclip. Totalmente. Y me ha pasado que me miren y ya vergüenza, me saco los auriculares. ¿Y qué vas cantando? ¿En español pipipip o vas cantando en inglés? No, no. What you want, what you want. En español mato con el pipipipi por ahí, pero... ¿En inglés no? Un poco de todo, ¿no? En inglés. No, bueno, Mariela está pasando por acá, ¿sí? Quiero preguntarte sobre esto de molesta. Yo también, querida. ¿Por qué molesta? ¿Es un amor? Sí, sí. ¿Por qué? No, porque yo siempre creo que molesto. Por ejemplo, Néstor me escribió. Sí. Ese día, yo le mandé otra cosa a la noche y ahí nomás le puse, perdóname que te moleste. No, pero... ¿Me entendés? Yo siempre creo que voy a molestar. No, pero te equivocas, es un amor. No, no voy a decir lo que me dijiste vos, pero... ¿Qué? ¿Le dijiste molesta, Néstor? No, no. ¿Lo bloqueé? Ah, lo bloqueó. ¿Directamente? ¿A qué no fue ese mensaje? ¿La una de la mañana? ¿Sue de mandar mensaje a la una de la mañana porque eso es molesta? No, 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 no. Pero, eh... Peligroso, si mandan a la una de la mañana un mensaje, imagínate. No, 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 pero, qué sé yo, te lo habré mandado nueve. Nueve y media, capaz. ¿Y sos de las que mandan hola, espacio, cómo andás? Pero igual, en esto, ojo, porque Zuliani tiene algo que ver. Yo trabajaba con él en la radio y yo, por ejemplo... ¿Quién es Zuliani? Sí, ¿no? ¿Qué pasó por este ciclo? Uno que andaba por acá. No lo conozco. Uno que andaba por acá. Y yo me hacía en la radio y yo te tiraba todo, que soy la mejor novia del mundo, la más buena. Y él siempre me decía, no te tirés con rosas, no te tirés con flores, ojo, tengo que... No se puede estar diciendo cosas lindas de uno mismo, así que yo por las dudas puse esto. Pero mira, qué bárbaro. Ya lo vamos a agarrar a este hombre, Sergio Zuliani, con eso que decís. Sí, sí, sí. No, bueno, pero fuera de jodas que él te adora. Sergio Zuliani siempre habla bien de vos. No es tan azúcar, no hay nadie. Sí, ¿no? Pero por supuesto que siempre dice, igual qué molesta, madre. Qué glotona, dice. Qué molesta que dice, mina. Bueno, y lo de glotona. Pero glotona puede ser alguien que come mucho, pero para mí no va solo por ese lado. Ah, ¿por dónde va? Va por el lado de ir comiendo, picando, cosas que nada que ver. Por ejemplo, hoy hicieron en mi casa una salsita criolla. Ah, va. Y para mí, mañana apenas me levanto, el desayuno perfecto es un pan con la salsita criolla. Obvio, siempre. Te levanto nueve de la mañana. ¿Pero lo probaste hoy? Con café. ¿Lo probaste hoy a la salsita criolla o no lo probaste? Hoy la probé, un poquito probé. A ver, permiso. No, no, no. Voy a hacer una inspección de aliento. No, sí, está, está. No, no, a ver. Ah, ahí lo sentí un poquito. Ahí lo sentí un poquito. Sí, 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 lo sentí un poquito. Si quieren empanaditas árabes, taparen. Díganme si mejor desayuno no son unas empanaditas árabes. No, no, pero te digo que había que aspirar muy profundo, no se te siente tan. Pero es peligrosa la salsita criolla. Sí, es peligrosa. Claro. Pero bueno, para mí mañana en la mañana, por ejemplo, ese va a ser mi desayuno. Sí. Chicas, Sergio Sondrani me dejó la tarea junto a Jorge Monteagudo que le avisemos que al final del programa ustedes van a explotar. ¿Están al tanto de esto? Sí. No, no me digas. Sí, van a explotar de furia, de desconocimiento. No sabemos.